La noche cubría de oscuridad los bosques del actual municipio de Chiautempan. Pero la luna que reinaba en el cielo daba brillo a los árboles para crear estatuas fantasmales. La quietud y el silencio sobrecogía el alma del grupo de cazadores que se atrevía a aventurarse en tal escenario en busca de alguna presa o trofeo. Pese a no ver nada, todos sabían que algo se ocultaba por ahí entre los arbustos mientras le vigilaba. ¿Quién sería entonces la presa? Según avanzaban las horas, lograron ver la figura de un gran perro, el cual depositaba su terrorífica mirada sobre los cazadores mientras permanecía estático. Era como si con ella su actitud les retara. Uno de los cazadores, tratando de ignorar el miedo que le provocaba, pensó que el animal podría ayudarles a dar caza a alguna presa. Por ello, buscó el acercamiento. Pero lo único que consiguió fueron ladridos terroríficos y furia y que, en sus dientes y ojos, había una violencia ilusitada. La reacción fue inmediata, espantaron al animal tras dispararle en una pata. El perro huyó y fue perseguido hasta llegar a una misteriosa cabaña en mitad del bosque, donde le perdieron de vista. Fue así como los cazadores llamaron a la puerta para avisar a sus habitantes de que un perro herido y peligroso se hallaba por los alrededores. Solo les recibió un campesino, quien les invitó a entrar en su cabaña, donde poder encontrar algo de descanso. Los cazadores se extrañaron por la soledad del campesino, pero aún más por las muchas riquezas que ocultaba en su hogar. Mientras le alertaban de su encontronazo con el perro, el dueño de la cabaña se limpiaba una reciente herida en la pierna. Todo resultaba de lo más extraño y perturbador, pero nadie se arriesgaba a hacer demasiadas preguntas. Al día siguiente, al llegar a la aldea más cercana, decidieron descansar los campesinos en una taberna, incrédulos, ante lo que habían visto. Y ahora sí, sintiéndose más seguros, decidieron compartir con el tabernero su aventura nocturna y sus sospechas. El tabernero les confirmó que el perro salvaje no era otro que el campesino, quien hacía muchos años había vendido su alma al diablo, y este a cambio le había concedido el don de la metamorfosis para servirse de ella y robar no pocas riquezas. Pero no solo la fiera buscaba el oro, también la sangre. El temido Khan ya se había cobrado la vida de numerosas víctimas. Nuestros cazadores podían sentirse afortunados ya que ninguno había resultado herido. Adentrarse en un bosque oscuro siempre puede ser peligroso, sobre todo porque la oscuridad da alas a nuestros miedos para que éstos puedan volar. Sin embargo, si queréis visitar Tlaxcala y no sufrir la visita de un perro salvaje, debéis ir protegido, con crucifijos y piel de víbora, ya que ésta última deshace la metamorfosis del perro y solo hallaréis así a un solitario y amable campesino. Los Nahuales son temidos desde épocas indígenas. Magía negra, rituales sangrientos, víctimas inocentes, se esconden detrás del poder de la transformación en tierras mexicanas. Y aunque han llegado a nuestros días con el estigma de ser malvados, también hay quien asegura que solo se trata de animales guardianes y protectores. ¿En qué animal has pensado si pudieras convertirte en alguno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!